Música He seguido por la suerte de mi destino intratable Hoy siento que al alejarme del pago de mi querer Una tristeza me hiere muy hondo en el corazón Al decirte mi canción, adiós ciudad de Mercedes Música Ojalá pueda muy pronto de nuevo volverte a ver Y para siempre tener la dicha de tus placeres Pero si el destino quiere que sufra como un varón Te digo de corazón, adiós ciudad de Mercedes Música Mi último pensamiento lo dedico en mi partida Con la nota más sentida, de la ansia que el alma puede Adiós digo a tus mujeres y a tu recuerdo querido Repite entre suspiros, adiós ciudad de Mercedes Música 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 Es lindo el amanecer al lado medio picado Y sentir el canto del gallo con una guayna atrujado Y cuando suena en una acordeona un chapapé bien campero Pegarle un gancho a la cancha y meterse en el entrevero Oh, que chiquete Oh, oh Música 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 ¡Gracias! 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 Porque te adoro, madrecita, he de cantar, mi mejor verso es mi mejor inspiración. Cerca o distante nunca te podré olvidar, te llevo unida dulcemente al corazón. Mil desengaños en la vida soporté, mil falsedades de amor es falso mil. Por las mujeres y las copas me embriagué, que me arrastraron al calvario de vivir. Madre adorada, amor supremo, nadie ni nada es como tú. Pasos inciertos me han enseñado, el ser amado solo eres tú. Dios te bendiga, madrecita celestial, mas no podrías ya vivir. Sin tu calor, sin tu ternura que mitigara mi mal, sin tu caricia, sin tu sacro santo amor. Quisiera siempre a tu lado yo pasar, y de tus manos recibir la bendición. Y venerarte como santa en el altar, en tu homenaje debo mi devoción. Madre adorada, amor supremo, nadie ni nada es como tú. Pasos inciertos me han enseñado, que el ser amado solo eres tú. Madre adorada, amor supremo, nadie ni nada es como tú. Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído Quizá recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí, ya mucho tiempo he sufrido Lejos de ti, solo penando yo he vivido Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser En Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí Allí juntos los dos y en mi paraguí Volverá a renacer el cariño que te di ¡Suscríbete al canal! Si me dejas me ausentaré, bella morena Donde tal vez he de vivir con tantas penas Recordarás el día aquel que me jurabas Cariño fiel, siempre tus brazos me trechabas Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser En Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí Allí juntos los dos y en mi paraguí Volverá a renacer el cariño que te di ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doble compañera, dueña de mis horas Canta quien te adora con ciega pasión La canción sincera, la canción más pura, y hecha con ternura de mi corazón. Eres de corriente, la flor admirada, y eres tú la amada del fiel trovador. Es su amor ardiente, lo expresó cantando, y hoy va pregonando su dicha mejor. Cantando proclamos, mi joya preciosa, y eres tú la diosa de mi devoción. Más cuando te amo, lo han dicho mis versos, pero el universo sana mi pasión. Más cuando te amo, lo han dicho mis versos, pero el universo sana mi pasión. Más cuando te amo, lo han dicho mis versos, pero el universo sana mi pasión. ¡Gracias! 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 A darte mi despedida en tu ventana playemos ya Despierta si está dormida, mi triste canto ya fue sacada Con lágrimas en los ojos, adiós ingrata, me veta él Recuerda cuando dichoso, tú me decías, se fue en el baile Bajama desconsolando, ya opama la voluntad Adiós tormento adorado, roja llama en libertad El bien con el mal se paga, te iban y goñe Yo no te desprocho nada, para pa, roja y jose No me alejo por el ojo ni por el cono, sino por mi mala suerte Me despido de tu lado, se escapa Ay, coaxaque, 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 coaxaque Tal vez el piadoso olvido tu indiferencia, pero mongüera Por eso es que me despido de ti muy lejos, no vete Acaso llegué a algún tiempo y te recuerdan ver al jugar Entonces si no habré muerto, a consolarte de volver Bajama desconsolado, ya opama la voluntad Adiós tormento adorado, roja llama en libertad El bien con el mal se paga, te iban y goñe Yo no te desprocho nada, para pa, roja y jose Te desprocho nada, para pa, roja y jose Gracias por ver el video. 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 Gracias.